El Corazón Delator, Edgar Allan Poe Lo admito, soy muy nervioso, demasiado, acaso exageradamente, pero ¿quién se atreve a sostener que me he vuelto loco? Es verdad que varias enfermedades han incrementado mis sentidos al punto de hacerme escuchar cualquier sonido, por mínimo que sea, a mi alrededor, ya sea en la tierra o en el cielo y sin importar lo lejos que pudiera estar. Incluso escucho los ruidos del mismo infierno. ¿Es por eso que me creen un loco? Sería mejor que me escucharan. Mi lucidez y mis razonamientos exactos ayudarán a quitar esas ideas de sus cabezas. Deben estar atentos a lo que contaré. Es probable que sigan considerándome un demente, pero los locos pueden saber cosas que nadie más conoce. Nunca había sido más considerado con el viejo como en aquellos días anteriores a su fallecimiento. Cada medianoche caminaba hasta su habitación. Abría la puerta con sumo cuidado, asomaba la cabeza lentamente mientras encendía una linterna y poco a poco me deslizaba en el interior, pausadamente y sin ninguna prisa. Era muy importante no despertar al viejo. No me preocupaba si tardaba una hora entera en atravesar la abertura de la puerta mientras lo miraba tendido en la cama. ¿Un loco tomaría tantas precauciones como yo? Una vez que entraba totalmente en el dormitorio, apoyaba la linterna sigilosamente. ¡Tan sigilosamente! Lo importante es que la luz le diera en los ojos a ese buitre, sobre todo al derecho. Durante siete noches interminables, realicé la misma operación a la misma hora, las doce de la noche. Cada vez que entraba, ese ojo estaba cerrado, lo que impedía poner fin a mi tarea. Al llegar la mañana, iba al dormitorio sin ningún miedo y le hablaba amistosamente al viejo, utilizando su nombre con tono amigable, y le preguntaba qué tal había pasado la noche. El viejo no sospechaba nada. Llegó la octava noche. Actué con sigilo aún más extremado cuando empezaba a abrir la puerta. No pude contener una risa sorda, que salió entre los dientes. Quizá me había escuchado, pues vi que se movía como si algo lo hubiera sobresaltado. Ustedes pensarán que salí corriendo de ahí, pero no lo hice. La habitación estaba inundada de una espesa negrura. Confiado, seguía abriendo la puerta lenta, muy lentamente. Acababa de introducir la cabeza e iba a encender la linterna cuando mi mano hizo un ruido sin querer, y el viejo se incorporó preguntando, ¿Quién está ahí? Me quedé quieto y mudo. Durante la hora siguiente no moví uno solo de mis músculos, y en cada uno de esos 60 minutos nunca escuché que el viejo hubiera vuelto acostarse. Estaba esperando, como presintiendo el final de su vida. Escuché un horroroso gemido producido por el pavor. No había angustia o dolor en ese grito ahogado. Era el sonido que brota del alma cuando es oprimida por el miedo. Conocía bien esa resonancia. Había surgido de mi pecho muchas veces por los miedos que me obsesionaban. Entendí lo que estaba sufriendo el viejo, y sentí un poco de lástima. Aunque mi mente se reía a carcajadas, comprendí que él, al igual que yo, había permanecido inmóvil desde el ruido que había hecho con mi mano. Intentando convencerme de que no había ningún peligro, seguramente se decía, bueno, sería un grillo en la chimenea o quizá el viento. Pero era inútil. Había comprendido que el final se acercaba a él, moviéndose sigilosamente. La fúnebre presión de aquella negrura imperceptible era la que le hacía sentir mi cuerpo en el interior del cuarto. Aguardé bastante tiempo, con mucha paciencia. Seguíamos sin movernos, y decidí prender la luz más pequeña que pudiera con la linterna. Nunca podrán saber con cuánto sigilo lo hice, hasta conseguir un filamento de luz del tamaño de una tela de araña. Estaba abierto por completo. Eso me llenó de cólera. No podía dejar de contemplarlo. Ese azul mortecino me helaba la sangre. No había cara. Solo ese ojo maldito. No había cuerpo. Solo el asco que me producía mirar ese ojo. ¿Se habrán dado cuenta de que el desarrollo de mis sentidos nada tiene que ver con la locura? Es por eso que en ese instante de odio, capté con mis oídos el resonar sordo y acelerado de los latidos del corazón del viejo. ¡Bum! 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 Mira, ya no tenía límites. Ese ¡Bum! ¡Bum! me encendía de coraje. Pero pude contenerme y seguir en silencio, casi sin respirar. Me limitaba a apuntar al viejo con la linterna, mientras los diabólicos latidos de su corazón se iban incrementando. ¡Cada vez más fuertes! ¡Más rápidos! ¡Bum! 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 El pánico del anciano había llegado a niveles mortales. ¡Qué momento más terrible! ¿Lo comprenden? Ya les he dicho que soy sumamente nervioso. Yo... y en aquel momento, en el corazón de la medianoche, sumido en el silencio de aquella antigua mansión, y con ese sonido espantoso, me llené de un horror incontrolable. ¡Bum! 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 Seguía quieto. Los latidos aumentaban su intensidad cada vez más y más y más. ¡Bum! 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 Creí que su corazón iba a explotar. Entonces una extraña ansiedad se apoderó de mi mente. ¿Qué pasaría si algún vecino escuchaba esos latidos infernales? La hora negra definitiva había llegado. Solté un rugido de cólera y avancé corriendo hacia el viejo. Mi víctima gritó una sola vez, o descubrí su cara con la almohada. Estaba feliz de lo sencillo que estaba resultando quitarle la vida. Permanecí varios minutos presionando su rostro con la almohada para impedir el paso del aire. Ese corazón mil veces maldito seguía palpitando. ¡Bum! 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 No latía. Su ojo de buitre nunca volvería a molestarme. En caso de que sigan pensando que soy un loco, cambiarán de opinión cuando les cuente todas las precauciones que tomé para enterrar al viejo. La noche había avanzado deprisa, al mismo tiempo que yo realizaba mi trabajo de sepulturero. Me cuidé muy bien de separar el cuerpo, separando la cabeza, los brazos, las piernas. Le manté una buena porción del suelo del dormitorio y ahí enterré los restos. Después clavé los tablones con tanto esmero que nadie lo descubriría nunca. Como soy muy precavido, todo lo realicé adentro de la tina blanca del baño. Así que bastó un poco de agua para deshacerse del vital líquido. A las cuatro de la madrugada había finalizado mi trabajo. Todo seguía muy oscuro. En el mismo instante en que sonaban las campanadas de la iglesia dando la hora, alguien tocó la puerta. Abrí con mucha calma. ¿Había algo que temer en aquel instante? Tres oficiales de policía se presentaron enseñándome sus identificaciones. Me dijeron que un vecino había escuchado un alarido, por lo que estaban revisando la zona casa por casa. Sonreí. ¿Había razón para asustarse? Hice pasar a los oficiales con mucha cortesía. Pasen ustedes. Sean bienvenidos. Les confesé que yo había lanzado aquel alarido al haber despertado sobresaltado por una espantosa pesadilla. Les dije que el viejo había abandonado la ciudad para pasar una temporada en el campo. Los conduje por la casa, pidiéndoles que examinaran toda a conciencia. Pidiéndoles que examinaran todo a conciencia, para que no hubiera duda de que ahí no había sucedido nada normal. Los llevé al dormitorio del fallecido. Les mostré el cajón del dinero. Puse unas sillas junto a la cama y los invité a sentarse. Yo acomodé mi asiento encima de los tablones bajo los cuales estaban los pedazos del cuerpo. Mi forma de actuar había convencido a los oficiales de mi inocencia. Tuvimos una plática sobre temas diversos. Después de un rato comencé a sentir que algo me intranquilizaba. Me puse pálido. Quería que se largaran, pero no podía decírselo. La cabeza me dolía y un zumbido se metió en mi cerebro. Los oficiales hablaban sin parar, elevando el tono de su voz cada vez más y más. Yo también elevé mi voz para acallar el ruido en mi cabeza. Mi rostro había adquirido un tono cadavérico y el zumbido no cesaba. Era una sorda resonancia acelerada. Empecé a jadear sin poder recuperar mi aliento. Procuré hablar más alto para tapar la sensación del zumbido, pero todo era en vano. Me incorporé y comencé a hablar a gritos. Me incorporé y comencé a hablar a gritos, gesticulando violentamente. La resonancia no se iba. ¿Qué lo retenía en mi casa? ¿Por qué no se marchaban? Comencé a dar grandes zancadas por la habitación, encolerizado, pero ese angustiante sonido infernal había llegado a niveles ensordecedores. Pero ese angustiante sonido infernal había llegado a niveles ensordecedores. ¡Oh, dulce Dios! ¿Qué debía hacer para que aquel martirio terminara? Solté espuma por la boca mientras juraba y maldecía sin dejar de balancearme sobre la silla donde me había vuelto a sentar. Raspé con sus patas las maderas del piso, sin que el ruido se fuera. Continuaba sobrepasando todo lo demás. Los policías no dejaban de hablar entre ellos tranquilamente. Yo solo les veía mover la boca. No escuchaba nada de lo que decían. Esa estridencia maldita que aumentaba sin cesar. ¡Bum, bum, 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 bum! ¿No escuchaban lo mismo que yo? ¡Santo Dios, era imposible! Lo estaban escuchando y lo disimulaban. Me habían descubierto y se reían de mí. ¡Ja, ja, ja, ja! Así lo supe y así lo sigo creyendo hoy. Por eso me dije que cualquier cosa era mejor que aquella agonía. No podía seguir padeciendo aquella humillación. Ya no podía soportar sus sonrisas falsas. El ruido estridente era ya atronador. Me agarraba la cabeza gritando para que se fuera hasta que aullé a los policías. ¡Dejen ya de representar su papel! ¡Miserables! Reconozco que yo fui el que le quitó la vida al viejo. Podrán ver el maldito cuerpo si levantan estos tablones. ¡Ahí sí! ¡Ahí donde no deja de latir ese terrible corazón! ¡Bum, bum, 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 bum! El corazón delator. Edgar Allan Poe. El almohadón de plumas. Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho. Sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán. Mudo desde hacía una hora. Él por su parte la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante tres meses se habían casado en abril. Vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de despreciable frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños. Y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza. Y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse, sin pronunciar una palabra. Fue ese el último día en que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole cama y descanso absoluto. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de calle con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámame enseguida. Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente al fallecimiento. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Se pasaban horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia adormitaba. Jordán vivía en la sala, también con toda la luz encendida. Se paseaba por horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia adormitaba. Jordán vivía en la sala, también con toda la luz encendida. Se paseaba sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba a sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven con los ojos desmesuradamente abiertos no hacía sin mirar la alfombra a uno y otro lado de respaldo de la cama. Una noche quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. ¡Jordán! ¡Jordán! clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia, lanzó un alarido de horror. ¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo! Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después del largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre la suya las manos de su marido, acariciándola por media hora, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide apoyado en alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella sus ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había ahí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacían estupor, mientras ellos pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte, la observación largo rato en silencio, y siguieron al comedor. Pues, se encogió de hombros desalentado su médico. Pues es un caso serio. Creo que hay poco que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordán. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus horrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama, y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama, y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordán. Alicia falleció por fin. La sirvienta, cuando entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada en el almohadón. —¡Señor! —llamó a Jordán en voz baja. —¡En el almohadón hay manchas que parecen de sangre! Jordán se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel. Efectivamente. Sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. —¡Parecen picaduras! —murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. —¡Levántelo la luz! —le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando, sin saber por qué Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. —¿Qué hay? ¿Qué hay? —murmuró con borronca. —¡Pesa mucho! —articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviéndose lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho, a las sienes de aquella mujer, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón sin duda había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlo en los almohadones de plumas. El almohadón de plumas fue escrito por Horacio Quiroga, de nacionalidad uruguaya, en 1917. 17 17 2 Gracias.